Lo último en Noticias Caracol. Lo último, la Fiscalía acaba de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Catalina Vargas nos tiene detalles de esta noticia desde la Fiscalía General de la Nación. Catalina, mucha atención porque el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de erradicar escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Recordemos que este caso llegó a la Fiscalía General de la Nación en agosto del año 2020 proveniente de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue asignado a dos fiscales delegados ante la Corte. Uno de ellos, el fiscal Gabriel Jaimes, quien solicitaron o quienes solicitaron en dos oportunidades la preclusión de esta investigación, la cual fue negada en dos oportunidades por dos jueces de conocimiento. Sin embargo, el 16 de enero de este año fue asignado al fiscal Gilberto Villarreal por reparto esta investigación, quien desde ese entonces asumió una exhaustiva revisión de esta investigación e incluso también adjuntó algunas declaraciones que se hicieron en el caso de Diego Cadena. declaraciones como las de Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez y alias Caliche, las cuales fueron pruebas determinantes para tomar esta determinación de llamar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a juicio. Catalina, esta decisión se da justo con el cambio de fiscal general. ¿Tiene que ver ese cambio de mando a la Fiscalía con la decisión? Ana Milena, no tiene nada que ver. Sin embargo, hay que decir que la semana pasada, durante el empalme que realizó la fiscal Luz Adriana Camargo, este fiscal, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le mostró los resultados y el estado de esta investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que ya tenía una decisión tomada frente a radicar este escrito de acusación en contra del exmandatario, para lo cual la fiscal Luz Adriana Camargo, pues pidió cuáles eran los sustentos probatorios para tomar esta determinación y el fiscal delegado ante la Corte señaló o le resaltó que tenía nuevas pruebas que determinarían que al parecer el expresidente habría cometido estos delitos de soborno y fraude procesal. Sin embargo, era una determinación que ya estaba tomada por parte de este fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia hace aproximadamente tres semanas. Esto teniendo en cuenta que también el término para tomar esta determinación se vencía el próximo 15 de abril. Catalina, ¿qué viene entonces ahora en el caso? Lo que viene son las audiencias de acusación, también las audiencias preparatorias de juicio y el juicio como tal. Una vez se finalice este juicio en contra del exmandatario, se espera que un juez de conocimiento tome la determinación si lo condena o lo absuelve. Para este llamado a juicio, Catalina, se tomaron nuevas declaraciones y testimonios. ¿Cuánto tiempo puede durar el juicio? Mire, según expertos consultados por Noticias, a Caracol aproximadamente se puede tardar en la audiencia de acusación dos años, también en la audiencia preparatoria un año y en el juicio aproximadamente un año, para la cual tendríamos aproximadamente entre cuatro y cinco años en el total del proceso. Bien, Catalina, estaremos atentos a reacciones. Gracias a usted por la información en la Fiscalía. Catalina, una cosa para resaltar, que también nos señalaban los expertos, tiene que ver con el tema de la preclusión de los delitos, de la prescripción de los delitos. Al parecer, estos expertos señalan que el juicio no se alcanzaría a llevar a cabo antes de que estos delitos prescriban.